Amigos de las madrugadas, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos como cada mañana para contarles qué es lo que está pasando con el viento. Bueno, es elocuente lo que está pasando, ¿no? Está atravesando la franja central de Argentina, la nubosidad que, como verán, está cruzando muy rápido la zona así que no va a dejar fenómenos meteorológicos significativos a su paso. Estamos esperando que termine de pasar esto que no alcanza a ser una perturbación productora y inestabilidad simplemente la rama nubosa frontal de un sistema detrás del cual va a ingresar otro para traernos condiciones de buen tiempo. ¿Qué es lo que se puede ver en los mapas pronosticados para los próximos días? Bueno, este mapa es para el día de hoy. Fíjense que lo que va a predominar es una circulación. Esto es un centro de baja presión. El viento gine en sentido horario. Va a soplar el viento del oeste durante todo el día en Mar del Plata. Va a estar ventoso, va a estar fría en la mañana, después va a mejorar y vamos por un mediodía y una tarde muy agradable. Mientras que en todo lo que es el oeste de la zona de Cuyo no solamente habrá buen tiempo sino presencia de aire cálido. En los próximos días lo que observamos es la continuidad de esta situación de tiempo bueno con presencia de poca nubosidad y de temperaturas que van a ser bastante distintas la mañana respecto de la noche. El sábado esperamos que Mar del Plata se mantenga con vientos del sector oeste. Fíjense que no ha cambiado el patrón de circulación. Un sistema de alta presión sobre el sur del Brasil, un centro de baja presión sobre Malvinas, entre los dos generando circulación del sector oeste. Empieza a aparecer la baja térmica del noroeste en la zona de Cuyo, en la zona central y esto es sinónimo de aire cálido y estable. Muy buenas condiciones meteorológicas las presentes salvo el Mar del Plata que tiene algo de nubosidad pero va a ser pasajera. Muy buenas condiciones meteorológicas las que vienen. Ojo con la semana que viene. Ojo con la semana que viene, provincia de Buenos Aires, sur del litoral, parte de Cuyo. Pero ahí estaríamos con un pequeño problemita, un proceso de ciclogénesis y una situación de inestabilidad que merece consideración. Por las distintas vías nos seguimos comunicando. En un ratito arrancamos con Radio Brisas, luego en Canal Asequia, hoy vamos a estar hablando con Radio Nacional de Malargue, Radio Líder en Valcarce y por supuesto que quedamos conectados a través de esta plataforma. Anótesele el curso, va a estar bueno. No se lo pierda. Hasta cualquier momento.